¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos! ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy, muy bien. Antes de empezar con el tema en cuestión, os quería comentar unas cuantas cosas a todos vosotros los que me seguís en YouTube. Como sabéis, hace más de un año ya que empecé también en el tema de hacer directos en Twitch, ¿Y por qué hacía directos en Twitch? Básicamente porque allí no hay censura. Se puede hablar libremente de lo que quieras, que al fin y al cabo es lo que necesitamos todos los que investigamos este tipo de información alternativa. Muchos, la mayoría me decíais que era muy recomendable tener una plataforma de apoyo, ya que YouTube primero me tiene en la lista negra desde que subí el vídeo de Profetas de la Corona. ¡Qué casualidad! ¿No? Pues me tienen esa lista negra desde hace ya bastante tiempo, más de un año. Entonces, por eso, a todos los que aún me estáis viendo aquí, os quiero decir que me sigáis en Twitch. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es lo mismo que una página web como YouTube, te has de hacer una cuenta para comentar. Lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, tú no tienes cuenta en YouTube, puedes ver los vídeos, pero no puedes comentar. Pues en Twitch es lo mismo en los directos. Además, creo que es muy importante no caer en las garras de la censura, no ir recortándose todo lo que tú quieres decir, todo lo que tú quieres investigar por miedo a que te censuren el canal. Mi canal ya está censurado, no lo recomiendan desde hace meses y meses, y por eso os recomiendo de verdad que me sigáis en Twitch. Os dejaré el link, como siempre, en la descripción del vídeo. Y ahora sí, amigos, vamos con el tema en cuestión. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, a la par que distópico. Se ha hablado mucho estas últimas semanas de un supuesto ejército de Terminators que podría haber en la próxima década. Así que vamos a analizar un poco qué hay alrededor de esta información, a qué se están refiriendo, y ver si realmente podría haber una revolución de las máquinas. Ahora sí, amigos, comenzamos entonces. ¿Cuántas veces una película o serie de ficción parece estar prediciendo nuestro futuro? Hemos hablado largo y tendido de lo que es el primado negativo y la programación predictiva. Si aún tienes dudas de lo que estos términos significan, visita mi vídeo sobre estos asuntos. Pues bien, hoy hablaremos de Terminator. Esta saga cinematográfica ya nos mostró antes de tiempo los drones de Skynet, en la década de los 80, y cómo no, los temidos Terminators. Pues bien, parece ser que la para nada positiva idea de hacer un ejército de robots les ha gustado a algunos. El campo de la robótica y la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Solo hace falta comparar cómo era la inteligencia artificial antes y cómo es ahora. Además, teniendo en cuenta la multitud de fines que se les han dado, algunos que conocemos y otros que desde luego no. Entonces, después de esta breve introducción surge la inevitable pregunta. ¿Habrán ejércitos de robots en un futuro no muy lejano? Pues tal y como responden los redactores del artículo de Mercados.es, sí, es totalmente posible. De hecho, ya se han empleado robots en el campo de batalla. Por ejemplo, los ya mencionados drones, los cuales son un tipo específico de robot volador. No obstante, las agencias de seguridad aérea y organismos oficiales, ante la generalidad de la palabra drone, han acuñado términos como UAV o RPAS, por sus siglas en inglés. Lo llames como lo llames. Este tipo de artilugios no solo se han usado para el espionaje aéreo y la exploración del campo de batalla. También pueden montar armamento para atacar objetivos. Con la maduración de los robots terrestres, esto podría también expandirse a robots terrestres o acuáticos. Solo es cuestión de tiempo y de maduración de la tecnología. E incluso, con la actual, se pueden conseguir cosas que realmente ni imaginarías. La situación es compleja, ya que ya hay muchos organismos preocupados ante la llegada de posibles robots asesinos. Máquinas que sin un control humano concreto podrían usarse para matar. Tanto es así que ha habido campañas internacionales para pedir a la ONU que interceda. De hecho, el secretario general Antonio Guterres declaró que los robots asesinos pueden ocupar el lugar de los soldados, algo moralmente repugnante y políticamente despreciable. Pero una cosa es que este organismo haga algo, y otra muy diferente, que los países implicados en el desarrollo de estas armas hagan caso. Esto hace que la intensificación para el desarrollo de estas armas se haya transformado en una de las principales amenazas de la humanidad. Por eso, un número creciente de estados pacíficos están promoviendo la adopción de un nuevo tratado para prohibir estos sistemas autónomos letales. Y ahora, volvemos a otra de esas películas clásicas en la temática. Yo, robot, ¿quién no lo ha visto? Pues bueno, allí se plantea algo que también podría ocurrir. De hecho, algo curioso y bastante injusto es que legalmente no se podría condenar a un robot por un asesinato o un delito, ni tampoco a su creador o el que lo impulsó, ya que son máquinas que tienen cierta autonomía e inteligencia para actuar por sí solos. Se podrían engañar y manipular de una forma que ningún otro ser humano se dejaría engañar, ya que se les pueden implantar ideas y hacer que una persona inocente sea su objetivo. Una forma de hacer el trabajo sucio sin mancharse las manos. Otra película que también adelanta algo así es Bloodshot, muy recomendable para entender esto. Muchas veces hablamos de cómo las élites utilizan supersoldados que han sido usados casi como máquinas. Una persona es más difícil de manipular que una máquina, aunque utilices técnicas mejoradas de MKUltra. Pero se puede conseguir y lo hacen. Pero hay algo que esos soldados MKUltra de Carnival Show no tienen. La fuerza y la resistencia que podría tener un robot. A términos de comodidad y rapidez, es posible que las élites acabaran usando máquinas para fines de este tipo. Bueno, con los drones militares ya lo hacen. Esto es algo que ya ha comenzado. Y bueno amigos, no sé qué pensáis vosotros de todo esto. Si al final puede ocurrir algo similar. Si por otra parte creéis que es demasiado descarado. No sé lo que pensáis, pero desde luego que los drones militares ya se están utilizando. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Seguiré subiendo bastantes vídeos al canal de YouTube. Estas tres semanas anteriores las necesitaba también para reflexionar un poco. Y para ver por qué camino llevo este canal. Ya que bueno, ya os he comentado al principio todo el tema de la censura. Y es, bueno, alucinante. Así que amigos, nuevamente os digo, voy a seguir subiendo vídeos al YouTube. Pero os recomiendo fervientemente que me sigáis en el Twitch. Porque allí podemos hablar de todo. De todo y sin ningún tipo de problema. Hace poco hablamos sobre el tema de Epstein. Sobre Ghislaine Maxwell. Un montón de temas que aquí en el YouTube ya no se pueden tratar. Aparte de toda la ingeniería social que está habiendo hoy en día. Y bueno amigos, ahora sí os mando un gran abrazo. Y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.